¿Tú te crees que sin verlo saltar y picar enseguida? Mira Mira, mira, mira Mira, ahí daba Es que esta puta que está muy fino, tío Mira, mira Si no lo hubiera cambiado el hilo, ayer llevamos 100 límites Si Y el salabre Ahí el salabre Ahí va, ahí va ¿Sacamos el gancho de Carlos o qué? Ah, yo, 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 yo con que no Madre mía el que acabas de saltar allá Ahora vamos, ahora vamos Madre mía Vamos Uy, 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 ya me ha tocado otra vez Vamos a partir Ayúdale a tu Antonio Mira, mira, aquí pásale Madre mía la gente, tío Bueno, bueno, tío Ya está todo el día, vamos a meter el hilo Si o qué Es que el hilo de montar nuevo No, no, pero ahí está en la calle Ah, pues dale una vuelta No, dale Tanto de nuevo Porque hay que hacer eso un montar de un tráfilo Vamos Si ¿Eso es una cámara o un móvil? Una cámara.